Durante la semana se estuvieron realizando diferentes controles vehiculares, donde a raíz de esos controles surgen dos procedimientos. El primero surge en la zona de Ruta 3, Jurisdicción de Belville, al sureste de Belville, donde personal contacta que sobre el lateral de la ruta había una camioneta y un camión transbordando seis cubiertas de camiones. Entonces se paran la controla, le solicitan la documentación correspondiente y bueno, carecían de la misma, no supieron justificar la procedencia de dichas cubiertas, por lo cual se procedió al secuestro de las seis cubiertas de camión y el traslado de los vehículos hasta la comisaría de Belville. Por infracción al artículo 114 del Código de Convivencia. No está clara la procedencia, tampoco supieron justificarlo en el momento ni a posterior, así que bueno, se procede, se pone en conocimiento a la unidad judicial, se secuestra y bueno, hasta tanto se pueda averiguar la procedencia de las mismas. Una de las personas es de Belville, la otra sería de Jutiniano Pose, obviamente están identificadas, fueron acompañadas hasta la sede policial, donde bueno, se procedió a hacer las diligencias de rigor. Son cubiertas nuevas, de camión, y bueno, un total de seis cubiertas, así que es un valor bastante importante. Siguiendo en el ámbito de la actuación de la patrulla rural, nos trasladamos hasta la zona de reducción, digamos, también un poco para que la gente esté enterada de cómo funciona todo esto de los agroquímicos y los cuidados que hay que tener también, ¿no? Sí, hay en lo que es la zona rural de reducción, mientras se realizaba un control vehicular, se controla una PICAP, la cual trasladaba en la parte de la caja alrededor de cincuenta bidones de agroquímicos, se le solicitó la documentación y a su vez también el permiso que debe tener para poder transportar dichos elementos químicos. Carecía de la habilitación, se consultó a la Dirección General de Fiscalización, la cual no estaba habilitado dicho rodado, ni tampoco la persona, por lo que se procedió al secuestro de dichos agroquímicos, realizando también un acta de contratación sobre la infracción. Directamente era por la habilitación, nos basamos directamente en la ley 9464, de la ley de agroquímicos. Eran muy muchos bidones para una camioneta, la cual, le vuelvo a reiterar, no estaba habilitada, se corroboró que la misma no estaba habilitada. Nosotros tenemos, como patrulla rural, tenemos línea directa con el Ministerio de Agricultura, con un permanente contacto, un permanente trabajo con ellos, y bueno, son ellos los que nos, después nos dan las pautas de trabajo que tenemos que seguir haciendo.